Sabe que sin posesión el rojo sufre, le empieza a mostrar su mejor cara a la fragata El córner que hará Ezequiel Garré, allá cruza toda la cancha, el lateral izquierdo para el tiro de esquina Se mueven los hinchas del mirante, en la tribuna lateral van a buscar ubicación para espiar por el alambrado Levantar una banderita, poner la cabeza y mirar con el ojo exacto, en el lugar exacto donde va a ejecutar es el córner Viene el centro de Garré, primer palo, busca y la pala, rebota, está, tiró, gol ¡Gol! Carvalho, gol ¡Gol! De almirante, de almirante, de Federico Carvalho Un gol para gritar un rato largo, Federico, un remate inolvidable, arriba, viene arriba Contra el travesaño, no pudo el ruso Diego Rodríguez El córner buenísimo de Garré, la pelota cayó en el segundo palo, Independiente parado y dormido La dejó picar Carvalho, cuando se elevaba el balón, metió la volea Inolvidable, Federico Carvalho, arriba contra el ángulo izquierdo para marcar el primero Grita el almirante, grita Isidro Casanova Almirante era mejor, Almirante supera Independiente En 15 minutos del primer tiempo, Almirante 1, golazo de Federico Carvalho Independiente 0 Avisamos Independiente que la fiesta quedaba hasta el momento en que Truco daba al pitazo inicial Empezó bien el rojo, se durmió, tomó la pelota, Almirante, pelota quieta que la trabaja bien El equipo del chulo, alguien que peina en el primer palo, todos se quedaron con el penalazo que Morel le hacía Ortiz Apareció Carvalho, el hombre que debió ser amonestado, no vio la amarilla Ahora se puso rojo para gritarlo, derechazo furibundo No pudo hacer nada Rodríguez, todavía llega gente al estadio Entran corriendo para poder gritar el gol que no vieron Así está Independiente, no la ve, el Isidro Casanova gana bien Almirante ¡Gracias!